y vamos a partir esta deliciosa galleta ve nada más el relleno, que delicia, esto queda fabuloso hola amigos, hoy vamos a hacerte unas galletas exquisitas de cacahuate con dátiles tan fáciles que ya les saqué la semilla del dátil y vamos a partir vamos a picar, aproximadamente son 6 dátiles picaditos y para estas galletas tan ricas de cacahuate vamos a agregar una taza de cacahuate molidos o mirados los 6 dátiles picaditos 2 sopecitos de stevia un cuarto de polvo para hornear cuchara cafetera 2 cucharadas de aceite de coco un huevo batido y dejamos un restito para la barnizada esto lo integramos son riquísimas de puro cacahuate sin combinar ningún otro tipo de harinas con el auténtico sabor de los dátiles que es un dulzor totalmente exquisito quedan fabulosas estas galletitas a las cuales le agrego otro estevia que sean 3 esto lo puedes probar a tu a tu dulzor claro esta y bien vamos a agregar lo que viene siendo aquí tengo un cuarto de taza de leche pero vamos a agregar solamente chorritos para irla unificando perfectamente esta durita entonces le agregamos un poco mas aproximadamente la mitad del cuarto de taza mas o menos me lavo las manos como cada dos bolitas para poderlos bolear perfectamente y bien aquí tengo una charola engrasada la forma pues es la que tú quieras a mi me gusta mucho esta forma marcando un poco los dedos van a crecer un poco así que le dejamos un poco de espacio y así haremos hasta terminarlas barnizamos que se va a ir a 180 aproximadamente unos 15 a 17 minutos en cuanto veas que esta doradita significaran que ya esta esto es opcional yo le pongo un poco de chocolate por encima que le aporta que le aporta mas sabor si así solitas tiene un sabor estupendo no lo necesita pero aquí lo tengo y lo voy a utilizar y listo y listo aquí tengo mi horno precalutado cierro programo mi tiempo y perfectamente y ve nada mas ya parte la galleta que ricura esta perfecta, deliciosa tiene un gran sabor y claro que la vamos a probar mmmmm esta esquisita y te la recomiendo mucho y espero que sigas viendo mis videos y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas y mas que son super super saludable espero que las prepares quedan deli deli deliciosas con esos llenos de sabor y el toque de chocolate que le da mas gracias y te veo en el siguiente video